Sigamos a Abraham Saludos a Abraham Bolita Abraham A ver, a ver, a ver Ya, ya lo empezó Corre, corre, corre Corre Nooo Este cuente corre como ratero Oye, no hay nada Oh, tengo un mechero y un diamante No hay nada útil Monster, ven rápido, rápido ¿Me ves? Ah, ya te vi a ti Corre, corre Daniel Gamer nos lo ha persiguido otra vez Mi otra llamadora y todo Taran, taran Bueno, sin querer queriendo a Daniel Gamer Se nos unió al equipo ¿Tienes cosas por aquí? Es que ya saben lo que yo pienso Pero es que me van a odiar si los matan Pues un diamante Pero es que son los juegos del hambre De eso se trata Sí No vinimos a tomar al té aquí, güey Seguro que vinimos a matar Ya encontré otro cofre A ver, déjame equipo armadura Que ya encontré Aquí le doy armadura Voy a matar Ah, y aquí hay un cuente que está volando Ah Más con marco son porque trae mod No le puedo dar No se muere Qué fastidio de ver Esos son los primeros que de la mañana son esos Sí, porque puede jugar así En ese, en ese Ey, voy a dejar ahí cosas Se incendia Se quema Qué pedo Me llevo esto Me pongo esto ¿Espada no tienes de casualidad? Yo tengo par A la madre, tengo espadas, güey Ay, güey Andas bien cargado No lo puedo matar, ¿por qué? No sé, güey Sí, güey, qué pedo Desde hace rato Hay que preguntarle qué mods tiene O qué está haciendo No, porque si le preguntamos Dime tus secretos Sí, de hecho, bueno No creo que se ofenda Es su Tal vez Sí, pero aún así Güey, es que Ahí hay uno, ahí uno Aquí viene uno, aquí viene Lo voy a seguir Aquí hay otro a la derecha Monster, vamos por este Vamos por el ¿Dónde está? Güey, estaba preguntando Ah, se me van, se me van Voy para allá Me atore, me atore, me atore Claro, aquí hay unos borrachos Cantando a la hora Si no se escuchan en el video Oye, este tampoco Lo puedo pegar, güey Ahí va, Monster Pasó enfrente de ti Ya lo vi Pensé que iba a pegar Pero eras tú, güey Se me Lagueó Oh, ese sí lo puedo pegar ¿A quién le pegué? ¿A quién se le pegué? Se llama Igna Igna Ignauri Ahí está Estoy persiguiendo A un cuate que sí es golpeable Digámosle Ignacio Vamos a matar a Ignacio Vamos al centro mejor Oh, sí lo mato Yo vengo por él Yo vengo por él Muere, muere Muere Muere, muere Muere, muere Muere, muere Ah, va muy rápido Muere, muere El de salta y correr Es que no lo podemos matar Vengan por mí ¿Dónde está este cuate? Que lo voy a matar Yo encontré uno Pero se metió Estoy acorralando este güey Sin querer nos separamos Muere, muere Muere Yo no veo a nadie Voy por su... Ay, no mames Me caí Ah, no Te has escamado Con los oyes De la granja Hasta el fin del mundo Necesito desquitarme con alguien Y este cuate no se muere Ah, está prendiendo fuego el cabrón Puede prender fuego libremente Como porque Se me acabó la espada No tengo otra Se metió a tu inventario Ponme fuego, ponme fuego No me importa Maldito Y le pego un buen de veces Es inmortal Este cuate yo también ya le di como 20 mil golpes Y no se muere Lo vengo golpeando desde hace rato Y sigue vivo O sea Lo voy a pegar yo Y este no me deja de poner fuego Muérete, muérete Ya se murió No muere, oigan Ya me fastidié Y el fuego se lo sacó ¿Dónde están? Voy al centro a crear mi espada Órale, cabrón Vas a caer en la rada Vengan al centro Vengan al centro Oh, hay refil Al centro, al centro Refil y yo persiguiendo a este güey Oigan, no Necesito debe tener un modo o algo Porque no es natural esto El Daniel tiene un mod, ¿no? Porque está volando Me estoy llevando todo Les dejo dicho Si ven a Ignauri Mátenlo por mí Porque ya me hizo correr Todo aquí en círculos Y no murió Y lo golpeé Y no les miento Como unas 15 veces Si está quemando otro güey A un tarasherlin Así me pasó ahorita Mierda Hay muchas pestañitas de nieve Aquí, güey Maten a Ignauri Ignauri Ya estuvo bofeado No, yo Maldito Arrima botas Tiene alguien Una espada de piedra Que me pueda Proporcionar Tengo una de madera Tengo de madera No, en serio Ignauri se está curando No les puedes jugar Esos dos, ¿verdad? Droid Lion, ahí te voy a bajar Una espada de hierro ¿Dónde? Ah, va Ignauri Ya lo tengo aquí Acorralado Pero hay un tal Luis Y no sé Como que están de acuerdo Porque no se están matando Y el tal Luis Está bien equipado Si me acerco Me van a ensanduechar ¿Dónde estás, monster? Atrás del edificio gigante Ahí, güey Ya perdí a Droid No, Luis ya se nos fue Ah, no, ya lo vi Yo vengo por Ignauri Pero esos güey No sé qué están haciendo Detrás del edificio gigante Están de acuerdo Están de acuerdo Porque no se están matando Está sospechoso esto No me puedo arriesgar A ir a atacar Están juntitos Y no se hacen nada, güey ¿Pero en dónde estás? Atrás del edificio gigante ¿Dónde vamos al inicio? Atrás del edificio gigante Ajá Pues es donde estamos Nosotros Están juntitos Y se están dando pastel O sea Parece que se están besando Ahí Todo el cuidado A veces trampa Sí, güey No, mames Viene por mí Viene por mí Ya me voy Ya me voy a la chingada Bye ¿Dónde estás? No, viene por mí Luis Ahora yo los perdí a los dos O sea No, esto es plan con maña Porque no lo hizo nada Al tal Ignori O tal vez también No pudo Vayan al centro Me quedo sin batería Vayan al centro Ok Conectate, conectate Voy al centro, güey Al centro Ojalá me topa De traer Ignori En el deathmatch Porque quiero mi venganza De que te lo topas No, sí, estoy en el centro Luis Este que puso shit Ese, güey Ese que está en equipo Vente, vente, entra ¿Dónde está? Él jugaba a los equipos Mi equipo es más chingón, cabrón ¿Dónde está? No veo a nadie Son invisibles Venía atrás de mí Estaba por ahí Por los árboles ¿Por los árboles? Sí, ve Ese gigante que estoy mirando Bueno, estábamos allá atrás Y él venía aquí Enfrente donde estoy mirando Pero ni se ve su tag Pues ahí venía Ven, ven, ven Te voy a dar una espada Mejor El que puso I can't Es el Hay un cuate abajo Ya vieron Tiene nombre Tiene nombre de Mira, Monster Este cofre Aquí te voy a dar una espada ¿Piedra? ¿Tienes palitos, Monster? No Tengo pan y espadas De madera nada más Tengo dos de hierro Y denle un palito Ese a Monster Yo tengo un palito Pásalo, pásalo, pásalo Ahí está Ya Nada más cuídeme la espalda En lo que hago la espada Sube, sube Oigan, ¿y cómo hago la espada? Arriba, arriba Sube las escaleras ¿Cómo? Aquí está Las escaleras de caracol En el centro Súbelas Hasta arriba está Hasta arriba está Las cajitas de crafteo Aguas Ah, me cagabes Tú, güey Me voy a caer Ya llegaste No, te juro Que ahí está Estadita ¿Ya viste que hay uno abajo? Roy Están cantándole Vamos al Noah Noa aquí al lado A la madre Ese no me va a dar strike Por eso ¿No escuchan? Va a llegar Juan Gabriel Y te va Ándale Noah, 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 Noah Vamos a bailar Tengo casco Tengo casco de hierro Pantalón de hierro Pechera de hierro Yo tengo tres pantalones Matemos a Bram Rápido, rápido ¿Quién está poniendo fuego? Abram A darle, güey No se puede matar No se puede matar Vaya una puta Los zapatos de hierro ¿Qué? Ay, güey ¿Qué pido? Esto es lo demás No manches, somos como 20 mil aquí Mátalo, mátalo ¿Le puedes pegar a alguien? Luis Ah, a este cuate sí Ignauri contra Ignauri No le puedo pegar a nadie No, no le puedo pegar a nadie Ignauri, a este cuate sí Este yo sí le puedo pegar Ignauri, Ignauri Ah, quiero mi venganza, maldito Ignauri No te velanestable Ah Yo lo mato, yo lo mato No, yo lo quiero matar Yo lo vi primero Yo lo vi primero Uno más, uno más Es el único que se le puede pegar Sí ¿Dónde está Ignauri? Ah, aquí está Vengo por venganza, güey Yo lo mato Yo lo mato, yo lo mato Yo lo mato Yo lo mato Ey, me queman Yo lo mato, yo lo mato Voy tras de él Se va a aventar Se va a aventar Se va a aventar ¿Y este qué tanto pone de juego? El karma ¿Y Abraham qué robó? ¿Qué hacemos con él? ¿Lo ascribillamos para que se aviente o algo así? Hay que humillarlo ¿Dónde está el lion? Se lo juro que está aventando nomás No hace nada Así que lo voy a empujar hacia la lava ¿Dónde estás? ¿Lion, dónde estás? Yo aquí ¿Lion? En el centro justamente ¿Eh? Ya no te veo ¿Estás invisible? Maldito tramposo Hay que, hay que Bueno, ya está aquí en video Abraham777 que lo banen Por tramposo No, pero Pero es un bug, güey No es que están haciendo trampa ¿En serio? Oigan, ya todo el mundo Y al activar algunos mods creo que se activa Pero es un bug Ya todo el mundo desaparece Pero hacen adrede Porque ya saben que se van a hacer invencibles No, pero es que tampoco pueden hacer daño O sea, no O sea, no hay pedo pues Ah, con razón no me puedo quemar Hay alguien aquí en la lava Que no se muere Chicken Se llama Megablade Lo estoy grabando Está quemándose pero no muere Él desde el principio quedó bugueado Abajo de la arena Sí, él quedó bugueado Tío, ¿qué es un bug? También, Mega Yo estoy ¿Ustedes me ven? ¿Dónde están? ¿Dónde fueron ustedes? ¿Le estás pegando? Pégale, pégale Se murió ¿Dónde está? Yo ya lo maté No la lava, no Lo mató la lava Oigan, ¿dónde están ustedes? Yo ya no veo a ninguno de ustedes, eh Desaparecieron ¿Siguen aquí? Sí Fueron a otro lado Desaparecimos Veo a Megablade quemándose Pobrecillo Nos aventamos a la lava A las de tres Y el que quede vivo Pues es el que va a ganar Porque pues yo ya no los veo No, ni yo a ustedes Pero ¿cómo que el que quede vivo? Sí, o sea Porque uno tiene que morir antes Que se muera al final Ay, sí Pero se van a aventar después No, en serio No, porque va a quedar grabado Bueno Está grabado El que haga trampa Va a quedar como el gron El que no suba De todos modos da igual Porque pues ya no No puedo hacer nada No hay nadie Y no se ve nada El que no suba este gameplay Es porque hizo trampa Y se lanzó después Bueno va Una Dos Tres Oigan no me quemo No muero No me muero Oigan ¿Qué pedo? Estoy nadando en la lava ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Soy unión Vegeta Gamer Hay que decirle que nos va a salvar Yo no soy invencible Yo no soy invencible No me muero ¿Te mueres? Ah, se murió Estoy nadando en la lava Y van a verlo en video Estoy nadando en mi vida Había nadado en la lava Es más En tercera persona Para que se vean Estoy todo rojo Yo también Tengo flamitas Estoy nadando en la lava Bien, escuchen ¿No se escucha el fuego? No ¿En el micrófono? No No, creo que no Te murió tanto Que ni siquiera Escucha el fuego Si te creo Porque yo estoy igual Al principio Si escuchaba el fuego Pero ya no Ay, que cosas Con estos servidores Oigan Oigan, que rollo Sigo Sigo nadando en círculos Me espero a que me muera O No, pues ya hay que salirnos Porque ¿Saben que pasó algo similar Cuando me caí a la nada En el último que subí? ¿Por qué? ¿Por qué?